¿Cuánto hay de agua en el pueblo? ¿Qué porcentaje? Ayer tuvimos un 80% de porcentaje del agua. ¿Cuántas bombas están trabajando hoy sobre la ruta? Cuatro. ¿Cuatro bombas las mandaron desde la provincia? ¿La tenían ustedes? Una la tengo yo, una prestó un vecino, dos, y una mandó la paz. ¿La gente completamente solidaria está prestando cosas, ayuda? Sí, estamos ayudándonos entre otros para poder salir de este flageo que tenemos hoy, que son, yo digo que es 400 milímetros de agua, porque uno dice 380, otro dice 480, otro dice 380, pero para mí 400 bajo. Paula, el pueblo, nosotros pudimos hacer una recorrida, está, le diré, casi el 80% bajo el agua. Sí, y estaba más ayer la mañana. Sí, Sandra, te escuchamos. No, pregúntale, por favor, ¿y las obras? Bueno, lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Desde el piso también nos preguntan, ¿qué pasa con las obras? Las obras nacionales, yo tengo quedadas viviendas acá, tengo Plaza de Mayo, 60 viviendas en un avance del 25%. Barrios sociales, digamos. Sí, barrios sociales. Bueno, después muy poca vivienda recibimos, después tengo acá en la Colonia, Amorigen, que eso necesita muchísimo también, 60 viviendas en un avance del 83%. Pero, ¿por qué es una deuda que parece que siempre en el norte argentino es necesario los canales de que desagote? Porque a veces lo que nos falta, a mí, yo te pongo en mi lugar. Ahora, el otro vecino, no sé, a mí me faltan maquinaria, yo no tengo maquinaria. Yo soy nueva, yo soy, recién hace 3 años que estuve en este municipio, 3 años fue presidente del consejo y sumé a la intendencia. A mí, como ser, yo me estoy arreglando con una sola retro. ¿Le entró agua en su casa? Sí. Qué barrio. ¿Hasta dónde? Todo, sin nadie quedó sin agua. Todos teníamos agua acá, el único, yo tengo 150 personas que están evacuadas en la escuela. La escuela 2-91 es la escuela que estuvo sin agua. ¿Tiene familiares también evacuados? Sí, todos los que vivimos acá, y bueno, ¿y qué va a ser? Esto es, yo siempre digo, es una naturaleza, ¿no es cierto? Dios mandó y bueno, y nosotros lo sabemos. Tenemos que aguantar y no bajar los brazos en este momento. Preguntale, Pauli, por las pérdidas agropecuarias, por favor. La municipalidad es de 6.000 personas, darle aliento, buscar la manera de solucionar los problemas con los pocos que tengo, y vayanse ahí adelante. ¿Qué pasa con las pérdidas agropecuarias, que se sabe que acá en la zona son muchas y muy importantes? Y no sé cómo van a vivir los agricultores, ese me pregunto. Ahora, con esta pérdida que nosotros tenemos, acá se jundió todo el algodón. Le hago una pregunta que me surge de tanto hablar con la gente. La gente me dice, esto no es lo peor, lo peor es el después. Esto es lo sí, cuando la gente, después que pase esto, quede y quede un municipio vacío. Y ahí lo que nosotros nos vamos a encontrar, con que la casa tiene mucha razón. Tiene mucha razón que la casa hoy tiene el agua y quede toda esa escupidad. ¿No es cierto? Se me voló el techo porque era con viento el agua, no fue solo. Quedan huellas, quedan la gente sin nada, que no tiene el colchón, no tiene hoy una cama, se va a hundir todo. Como yo estoy acá parada, viste que es amontona, y me dicen, no tengo, y yo tampoco, no sé qué voy a hacer ahora. O sea, me pregunto yo, después de esto, lo que van a ser estos tiempos que me quedan. Porque yo me voy el 9 de diciembre del 2019, pero en esos meses hay que paliarlo. Gracias. Gracias.